El tren a Chivicoy modifica su partida a partir de hoy. Según informó Trenes Argentinos Operaciones, comunicó que el tren que une 11 con Chivicoy ha modificado los días de partida a partir de esta jornada. El tren que une la capital con la ciudad bonaerense saldrá lunes y viernes y regresará lunes y martes. Los nuevos servicios partirán desde la terminal porteña con destino a Chivicoy todos los lunes a las 18.30 horas y los viernes a las 19.53. La vuelta desde Chivicoy será los lunes a las 3.13 y los martes a partir de las 6.43. Las tarifas para el servicio son Bullman 140 pesos, Primera 117 pesos. Vuelve el Bicicine a Carlos Ken, La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Luján informa que a partir del viernes 8 de febrero de 2019 y durante todo el mes de febrero, inclusive el 1 de marzo, vuelve una de las propuestas estivales clásicas de Carlos Ken, el Bicicine. Con entrada libre y gratuita, el ciclo organizado por la Dirección de Turismo busca convocar a los lujanenses a través del cine, la música y la gastronomía. La propuesta ofrece a los vecinos del pueblo y localidades vecinas disfrutar de proyecciones cinematográficas al aire libre y a su vez puedan conocer producciones autóctonas para generar movimiento económico y cultural en el pueblo.